Hola a todos amigos de YouTube, espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo este nuevo video donde vamos a ver otro top 5 mejores tweaks para este jailbreak de iOS 13. Los nombres de cada uno de los tweaks que les estaré mostrando les van a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos. El primer tweak que les traigo el día de hoy es para la aplicación nativa de cámara. Este tweak nos va a dejar modificar bastantes parámetros y también añadir cosas nuevas a nuestra aplicación nativa. Aquí lo primero que tenemos que hacer es activarlo y aquí vamos a tener todas las modificaciones. Podemos eliminar la barrita para que parezca que estamos tomando una fotografía completa. Podemos activar el botón de zoom, podemos poner el estilo que tiene en el iPad o el estilo Pro y las características que también tiene. Podemos quitar el live photo, podemos quitar el timelapse o la cámara lenta. Y aquí tenemos muchísimos ajustes que ustedes pueden modificar a su gusto sin problema. Axon es un tweak bastante lindo. Es el tweak que nos permite tener nuestras notificaciones de esta manera en la pantalla de bloqueo. Nos permite tener las aplicaciones y en la parte de abajo los numeritos de las notificaciones que tenemos. Por ejemplo, si presiono en Instagram automáticamente van a aparecer las notificaciones que tengo. Por ejemplo, aquí unos likes en una fotografía. Si lo presiono en Twitter igual vamos a poder checar lo que tenemos de notificación ahí. Prácticamente las tenemos ocultas. A mí me gusta bastante cómo se ve. Hub es un tweak buenísimo ya que nos permite tener widgets en cualquier parte de nuestro dispositivo. Nosotros podemos ver nuestros widgets en nuestra pantalla de bloqueo, en nuestro Springboard. Lo podemos ver en una aplicación. Y por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la configuración para poder modificar sus ajustes. Aquí lo tendremos. Y lo primero que hay que hacer es seleccionar un método de activación. El método de activación nosotros lo vamos a seleccionar en esta parte de aquí. Para que podamos sacar lo que es el menú. Para que podamos sacar el menú. En la parte de arriba vamos a tener que activarlo. Y aquí vamos a poder seleccionar los módulos que nos trae este widget. Si nosotros dejamos presionado aquí en la barra de estado. Que es como yo tengo activado el tweak para que pueda mostrarse o salir. Podemos ver primero esta parte de aquí donde nos aparecen los relojes de diferentes partes del mundo. En la siguiente pestaña yo tengo aquí el reloj. La fecha. Algunas modificaciones como hacer resprings. Como apagar o irnos a los ajustes. En la parte de abajo nos dice cuánta batería tenemos. Y cuánta capacidad de nuestro dispositivo. Deslizando tenemos el navegador. Para buscar algo súper rápido dentro de cualquier aplicación. Tenemos un cronómetro. Y de este lado tenemos la calculadora. Este tweak nos va a dejar cambiar los diferentes parámetros de nuestro dispositivo de color. Primero que nada hay que dirigir los ajustes para checar sus modificaciones. Hay que tenerlo activado. Y una vez que lo tengamos activado aquí vamos a ver las diferentes configuraciones. En este caso por ejemplo podemos modificar el color de los puntitos de las páginas. El color de los nombres de las aplicaciones. De la barra de estado. Simplemente hay que tenerlo activado. Y aquí tenemos que seleccionar qué color queremos. Por ejemplo si yo quiero ese. Lo selecciono. Y aplico cambios. Y listo. Vamos a poder activar ese color. Y les traigo por último uno de los mejores tweaks para poner widgets. Nosotros vamos a poder descargar diferentes opciones de widgets desde Zidia. Yo les pienso traer algunos videos mostrándole los mejores. Y aquí vamos a poder modificarlos. Seleccionamos por ejemplo pantalla de bloqueo. Y nos aparece qué tipo de pantalla queremos modificar. Seleccionamos un widget de fondo o un widget de primer plano. Y podemos aquí seleccionar el que nosotros queramos. Dependiendo del que ya descarguemos de Zidia. De este lado también vamos a poder hacer lo mismo en la pantalla de inicio. Y bueno amiguitos de YouTube. Este ha sido el top que les traigo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden ponerle me gusta. Comentar aquí abajo. Suscribirse. Activar las notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y por supuesto irme a seguir a las redes sociales donde estamos platicando 24-7. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!